Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día ojo más Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos, ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos, ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos, si te perdoné Seis pasos, ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos, si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no viendré más Yo no volveré, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, yo no volverás, cuando volverás, un día o jamás Cinco pasos, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, yo no volverás, yo no volverás, un día o jamás Quiero mandar una buena noche para Marina, sea muy bienvenida Eita, rimó Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, un día o jamás